como como recuerda ahora en serio como recuerda la época del bullying lo pasaste muy mal yo cuando la época del bullying como era tenía orejas dumbo y gafas gordas más más gordas que estas dumbo mortadelo dumbo mortadelo y a ver psicológicamente me afectó un poco pero bueno lo he superado el dandy lo ha superado y hay que decir que ahora esa gente que era mala en aquella época ahora son fans y ahora son fans ahora muchos ahora quieren fotos ahora quiero fotos pero que las paguen a cinco euros a cinco pavos y los vídeos 10 y pero con el iva incluido con el iva incluido cinco pavos y 10 vídeos porque hay que decir que el galleta que me ha contado que tú naciste más o menos prácticamente ciego o sea yo nací ciego no tal no veía nada con los ojos en blanco y me operó barraker y me dio la poca vista que tengo y a día de hoy por ejemplo que que ves o sea los coños por aceitados y aparte que los coños los veo de puta madre y que más que más aparte que vamos a por ejemplo tú está viendo la tele y aquí distancia que tiene que poner la tele para poder a un metro tienes que tener la tele aquí si no lo veo un carajo no veo menos que un muerto boca abajo donde hay que decir que hay mucha gente que se cree que el dandy de barcelona era una moda pero es que ya han pasado muchos años y sigue siendo una estrella el dandy de barcelona va a cumplir cuatro años del dandy y el dandy es eterno el dandy es inmortal soy como la reencarnación de jesús gil y gil en el cuerpo del dandy de barcelona a ti te hubiese gustado estar con él en el jacuzzi sí porque lo tenía todo el gil mujeriego borracho putero lo mismo que yo bueno yo borracho ya ya no pero golfo ya no soy un rato ya no me ven nada nada tengo que decir que a mí me han dado 8 infartos 8 infartos y es sobrevivido porque el dandy es inmortal el dandy no se muere al dandy lo tienen que matar si no no se muere tienen más bien que un gato de escayola ahí está bueno hablando de matar creo que me contaste antes que iba un día por la calle y para quitarte el instagram te pegaron o algo así no podemos subir ahí donde un poquito para que haya menos ruido vale como fue que yo yo por la por la calle perjudicado hay que decir que iba perjudicado tambaleando tambaleando me y yo así y yo así hablando cuando noto una descarga eléctrica plan plan con un taser me dieron caía al suelo me quitaron el móvil y me robaron la cuenta en serio la recuperé y ahora la guarra de la irene montero que es una guarra feminista podemista bollera todo lo tiene me la quitó pero el dandy ha abierto otra ya no está en la política la mala montero por eso ahora mi amigo galleta me ha abierto otra el número igual me ha abierto otra y se va a verificar y vamos a tener no 40 mil seguidores 4 millones de seguidores porque la gente quiere al dandy y como quieren al dandy el dandy es el número uno en el mundo el number one one